Más y bien a todos nos encontramos nuevamente en este día martes 28 de septiembre para compartir y meditar juntos la palabra de Dios la liturgia de la iglesia nos ofrece el evangelio de San Lucas del capítulo 9 del 51 al 56 sucedió que como se iba cumpliendo los días de su asunción él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada pero no la recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén al verlo su discípulo santiago y juan dijeron señor quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma pero volviéndose les reprendió y se fueron a otro pueblo palabra del señor gloria a ti señor Jesús hoy el evangelio nos ofrece dos puntos principales para la reflexión personal en primer lugar nos dice que cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén el verbo que usa el evangelio de San Lucas significa completar consumar Jesús lleva plenitud el tiempo marcado por el padre para completar su misión salvífica mediante la crucifixión muerte y resurrección después va a ser glorificado llevado al cielo ante esta perspectiva Jesucristo tomó la decisión de subir a Jerusalén es decir la firme decisión de amar al padre realizando su voluntad redentora Jesús muere en la cruz diciendo todo está cumplido el señor ha vivido para cumplir la voluntad del padre y ha mantenido esa actitud de fidelidad hasta la muerte en segundo lugar ante el rechazo de los samaritanos Santiago y Juan quieren hacer descender fuego del cielo el señor le reprende por su celo indiscreto debemos recordar la paciencia que tiene Dios con nosotros y ser paciente con nuestros hermanos Dios quiere que todos los hombros se salven y ha entregado a su hijo único en la cruz por todos Dios agota todas las posibilidades de acercarse a cada hombre y espera con paciencia divina el momento en que cada corazón Dios se abre a su misericordia paz y bien Dios se abre a su Dios se multiply que lo remue en la cruz por también los hombros y bien Dios se suscriba a su unserer